Hola, soy Sebas. Hoy les voy a contar qué y cómo es lo que se hace en Fictis. Pero primero les voy a contar un poco sobre mí. Yo soy diseñador industrial y afortunadamente pasé por la experiencia de construir instrumentos, ya sean guitarras, bajos o ukeleles. Siempre quise vivir de la música y este proyecto me lo permite desde hace más de seis años. Empecé fabricando pigwares personalizados, cortados en láser, hoy aún lo hago, y paulatinamente amplié la variedad de productos en corte láser y en CNC, brindando una precisión inmejorable. Paso a mostrarles un poco. El producto estrella son las plantillas. Fabrico más de 70 modelos entre guitarras, bajos y ukeleles, pero los verán en detalle en el próximo vídeo. Cuento también con plantillas de cavidades individuales y de cableados para soldar de manera prolija sin poner en riesgo el instrumento. También hago plantillas personalizadas de todos estos casos. En relación a herramientas, hago tacos con radios y planos para rectificar, dobladoras de trastes, bases para mini tornos y biseladoras con 0 y 35 grados de inclinación. También tengo herramientas de medición, cortadas en láser y hechas en acrílico. Estos son los medidores de bajos cuerdas, reglas con escalas duales para ranuradoras y para marcar con lápiz. Estas últimas tienen la posibilidad de usarse como regla para corroborar la rectitud del mango. También fabrico Fred Rockers y reglas de cejilla compensada. Además doy varios servicios para el rubro, como ser grabados y ranurados de diapasones y logos, inlays personalizados y fabricación de partes en CNC. Cualquier duda que tengan sobre estos productos y servicios para consultar por alguna herramienta personalizada o lo relativo al rubro, tienen mis datos al final del video. Muchas gracias. 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 Gracias.